Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Jueves 21 de enero de 2021 llega la actualización de noticias. Los acompaña Marcela Segura. En exclusiva para la FM, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, dijo que muy pronto habrá una comunicación del nuevo presidente Joe Biden con Iván Duque. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, afirmó que la eficacia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 es más baja cuando se aplica una sola dosis, por lo que en Colombia se vacunará y reservará la segunda dosis esperando que las personas sean disciplinadas y se apliquen las dos. Y a pocas horas de asumir como el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 acciones ejecutivas, entre las que se encuentran frenar la deportación de algunos inmigrantes por 100 días y detener la construcción del muro fronterizo con México. Y en deportes, tres jugadores de la América de Cali fueron sancionados por ley mayor por referirse en tonos o es en contra del futbolista Teófilo Gutiérrez. Deberán pagar con una multa y dos fechas de suspensión. Colombia y el mundo en 60 segundos FM.